Tengo tiempo para todo pero no para perderlo Cosas con valor antes que con un simple precio Ganas diré todo pero nunca diré en serio Mucho para darte pero siempre poco suelto Yo dependo de no depender de nada Si supieses lo bonito que sabes es acertar Cuando aprendes que el paisaje también tiene nubes grises Es el momento perfecto para empezar a volar No quieras todo para disfrutar Tienes la vida y no hace falta más Si pasaste todo verás la vida pasar Cambia tu cara y tú cambiarla Yo no sé mañana, nana, nana Pero si sale el son te digo con razón Cambí las alas, no sé qué pasará Solo vivo en lo y por eso vengo y voy con tantas ganas Tengo tiempo pero no para perderlo Cosas con valor antes que con un precio Ganas dirá todo menos ni de en serio Mucho para darte pero poco suelto El que yo tengo tampoco ya sé lo mejor que tengo Porque es poco pero es tan excepcional Tengo el aire que respiro, recuerdos en el camino Y un amigo con el que pueda hablar Un metero sin su piedra gana en parirme de fiesta Mis razones para poder brindar Una risa que se escapa bajo la luna, la risa y el mar Quiero buscar la manera cuando no haya ni manera para poderla buscar Quiero decirte te quiero como si un niño pequeño no lo hubiese hecho jamás Quiero mirar a mi espalda con la cabeza muy alta y que no haya ni un miedo atrás Quiero decirme que puedo pero que esta vez sí sea verdad Por eso dale, que en medio igual que el mundo ya se acabe La vida se improvisa por eso tiré los planes Y la tristeza nace por aquello que se sabe Nos haremos los tontos y tiraremos las llaves Correr no es avanzar así que pa' Si entramos en la vida es pa' decirnos el que sale Necesitamos poco pero con eso nos vale Felicidad y que el cielo se aclare Yo no sé mañana, na-na-na-na Pero si sale el sol, te digo con razón Cambio las alas, no sé qué pasará Solo vivo el hoy, por eso vengo y voy con tantas ganas Tengo tiempo pero no para perderlo Cosas con valor antes que con un precio Ganas dirá todo pero diré en serio Mucho para darte pero poco suelto El que yo tengo tampoco, yo sé lo mejor que tengo Porque es poco pero es tan esencial Tengo al aire que respiro, recuerdos en el camino Y un amigo con el que puedo hablar Un mechero sin sus piedras, ganas para irme de fiesta Mis razones para poder brindar Una risa que se escapa bajo la luna, la risa y el mar